Hola Cartagena, nos encontramos nuevamente en nuestra megaclase del Instituto Distrital de Deporte y Recreación de la Ciudad de Cartagena. Quiero primeramente saludar a nuestros niños de las Escuelas de Iniciación y Formación Deportiva de LIDER y a nuestros profesores que desde la comunidad de su casa estamos vinculados dándole actividad, manteniendo a los niños activos. Y recuerda compartir esta gran megaclase en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Youtube. Ahora vamos a iniciar con un calentamiento articular, pero antes quiero presentarnos. Mi nombre es José Paola, el Coordinador General de las Escuelas de Iniciación y Formación. Y nos encontramos con David Bernal y Roque Martínez. Ahora no se les olvide siempre tener hidratación y la toalla para secar el exceso de sudoración. Listo, estamos preparados para iniciar nuestra gran megaclase con la actitud positiva, con las ganas y la energía de ser los mejores, porque nada nos puede detener. Y el Instituto te brinda todas las herramientas para mantenerte activo desde la comodidad de tu casa. Listo, iniciamos con un calentamiento articular. Vamos a iniciar nuevamente como lo hemos venido diciendo en nuestras clases, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. En este momento vamos a iniciar de arriba hacia abajo, con la articulación del cuello. Listo, vamos a hacer rotaciones a la derecha y vamos con una, vamos con dos, muy suave. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. A lo contrario ahora muy suave. Uno, dos. Recuerda inhalar, exhalar. Tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien, vamos muy pausado, adelante y atrás. Abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Ahora vamos con la articulación de los hombros. Vamos a girar hacia atrás tres veces y giramos hacia adelante tres veces. Ok, y vamos, una, vamos pausado. Dos, muy bien. Y tres. A lo contrario ahora hacia adelante y vamos. Una, dos. Recuerda siempre la postura. Y tres. Ahora vamos a hacer rotaciones de la articulación de los hombros. Tres veces hacia adelante y tres hacia atrás. Pero con los brazos. Listo. Hacemos uno, dos y tres. A lo contrario ahora. Uno, dos y tres. Ahora vamos con la articulación del codo. Hacemos extensión y flexión. Extensión y flexión. Recuerda la postura de la espalda. Siempre guida. Mirar al frente y la barbilla siempre arriba. Ok, listo. Vamos, muchachos. ¿Cómo vamos, muchachos? Lente. Eso, la actitud positiva siempre en casa. Ahora con la articulación de la muñeca y hacemos giros. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. A lo contrario voy. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Vamos, vamos que sí podemos. Ahora vamos con la articulación de la cadera. Ok, abrimos un poco las piernas y vamos a hacer giro a la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y nos devolvemos ahí mismo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Ahora vamos a hacer una flexión extensión del tronco. Hago uno y levanto suave. Dos. Eso, muy bien. Espalda recta. Tres. Solamente lo vamos a dejar caer, pero en una buena postura. Cuatro y cinco. Muy bien. Ahora vamos con la articulación de la rodilla. Vamos a hacer extensión y flexión. Uno, pie en la derecha. Dos, tres, cuatro y cinco. Rota, cambia. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Ahora con los tobillos hacemos rotación a la derecha. Y va uno, dos, tres, cuatro y cinco. A lo contrario voy uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Cambiamos de pierna y vamos. Uno, dos, tres. Abdomen contraído, postura correcta. Vamos. Para mantener el equilibrio, cambia. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien, nos mantenemos. Estamos ya a la articulación activa para iniciar nuestro calentamiento dinámico. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy queremos empezar con una actividad más exigente, con unas habilidades súper fuertes, súper agresivas hoy. Y lo vamos a hacer con un fuego que vamos a hacer tocar con la mano derecha o la mano izquierda la parte que yo dirija. En este caso, por ejemplo, si decimos vamos a estar frente a frente y yo les digo vamos a tocar con la mano derecha o la izquierda las extremidades de la rodilla, o vamos a tocar el hombro o vamos a tocar la cabeza. Debemos, el que lo toque, buscar la manera de hacerlo con mucha velocidad y el que lo va, el que está recepcionando debe hacerlo con la misma habilidad y velocidad. De no permitir que sea tocado. ¿Ok? Vamos a iniciar con nuestro compañero. La actividad tiene que ser muy activa y muy dinámica. ¿Ok? Frente con frente compañeros. Listo. Ahora empezamos ya en movimiento y debemos tocar con la mano derecha el tobillo. Los tobillos, vamos. Los tobillos. Vamos rápido. Con la mano derecha. Dos veces. Que toque dos veces. Gana. Vamos. Más rápido. Mucha velocidad. Cambios de pierna. Mirando. Eso. Listo. Ahora vamos, 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 vamos. Vamos con. Vamos a tocar el hombro. Los hombros. Vamos, los hombros. Vamos, los hombros. Eso. Muy bien. Más rápido. Vamos. Con velocidad. Miren que estamos activándonos ahí rápidamente y todo el cuerpo. Estamos subiendo nuestra frecuencia cardíaca y mejorando nuestra articulación. ¿Ok? Listo. Ahora vamos con. Vamos a tocar la punta de la espalda. Vamos. Con la espalda. La espalda. Vamos a tocar la espalda. Vamos. Listo. Muy bien. Con mucha tranquilidad y mucha velocidad. Vamos. Eso. Muy bien. Muy bien. Listo. Ahora recuperamos 10 segundos. Aquí inhalamos, exhalamos. Recuperamos 10 segundos y vamos a ponerle más complejidad. Vamos a ponerle más dificultad porque queremos estar activos y llegar a nuestro gran circuito con toda la actitud y con toda la actitud y con toda la energía al 100%. Ahora vamos a hacer lo mismo. Ahora vamos a hacer lo mismo pero le vamos a agregar que vamos a hacerlo el famoso cangrejito con un apoyo tanto de las manos, la palma de las manos como la punta de los pies o la planta de la pierna, de pie. Sí, perdón. Ahora lo vamos a hacer de cuido abdominal, quiere decir que vamos a hacerlo boca arriba, digámoslo así como se dice colegialmente. Listo. Vamos, nos acomodamos, nos acomodamos, dale, vamos. Yo lo voy a hacer con el compañero, dale, vamos. Ahora vamos a tocar, vamos a tocar con la pierna derecha, la rodilla, vamos, la rodilla. Eso. No se pueden quedar quietos, tienen que estar en movimiento, siempre en movimiento, no se pueden quedar quietos. Vamos, más rápido, se va muy lento, hay que mover más rápido esos brazos, las piernas. Ahí estamos activando todo el cuerpo. Muy bien, muy bien. Listo, ahora, ahora vamos a tocar el hombro, para donde va compañero. Esto apenas inicia. Vamos, más rápido. Eso, vamos, con cuidado, con precaución, de nuevo lastimar de pronto las manos. Vamos, rápido, rápido. Listo, muy bien, listo, listo, muy bien. Bien, hoy quisimos ser más dinámicos, quisimos hacer un calentamiento diferente, para que desde la comodidad de tu casa, te diviertas con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con tu primo, con cualquier familiar, con tu hermanito pequeño. Esto es para todo el mundo, ok, para todos. Ahora, vamos con el estiramiento, ok. Vamos a hacer elongaciones, segmentar cada uno y parte del cuerpo, ¿para qué? Para estar ya en tono, para volver a nuestro gran circuito de silencio. Listo. Vamos, iniciamos con puntica de pie. Adelante, adelante, y vamos a levantar y vamos a tocar la punta del pie y hacemos extensión la parte posterior de la pierna. Intentamos 10 segundos y va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambia, voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, ahora pierna derecha adelante, izquierda atrás extendida y vamos a la cadera, la vamos a adelantar un poco, ok. Ahí voy 1 y hacer una semiflexión de la pierna derecha, cuerpo el guido, nadar, ensalada. Recuerda que respirar te va a ayudar a la elongación y a la relajación del músculo para que tenga el estiramiento que quieres. Listo. Cambio, con mucho cuidado, hago el cambio, pierna izquierda adelante, ok. Vamos aquí, inhala, ensala, espalda recta. La barbilla es importante mantenerla perfilada, mirada al frente, para que nuestra postura de la espalda siempre esté erguida y esté correcta. Pecho afuera, como decimos nosotros, como si fuera paloma. A fuerte la espalda, al pecho afuera, ok. Listo, cambia. Hacemos apertura de piernas y vamos a hacer flexión de pierna del lado derecho y vamos a estirar la pierna izquierda, ok. Hacemos flexión, pierna derecha, pierna izquierda, los dos pies mirando siempre al frente. Hacemos la flexión, tiene que estar totalmente estirada, ok. Ahí mismo vamos a levantar la punta del pie izquierdo y tocamos punta del pie, ok. Para seguir estirando todo lo que es lo que es ideal, la parte de atrás de la pierna, ok. Cambia, nuevamente. Toda la pierna está apoyada, ok. Toda la pierna apoyada. Listo, contamos. Vamos. Cambio, punta del pie. Listo. Ahora las dos piernas juntas y vamos a tocar la punta del pie, ok. Vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambia, ok. Vamos a estirar el cuádrice. Podemos, vamos a poder pierna derecha. Mantenemos el equilibrio del abdomen con la mano izquierda y vamos a equilibrar, ok. Miren cómo estoy sudando, ¿por qué? Estamos activos, porque tenemos que hacer siempre lo mejor y entregar lo mejor, ok. Cambio. Recuerda inhalar y ensalar. Mano al frente. Listo, muy bien. Cambia, abrimos un poquito, vamos a estirar el tronco. Levantamos mano izquierda y hacemos el giro. Espalda recta, no tenemos por qué doblar la espalda, ok. Cámbialo. Listo. Listo. Nos apoyamos en la parte de baja de la espalda, en el lumbar y vamos a girar un poquito hacia atrás. Y ahora un poco hacia adelante lo dejamos caer el tronco del cuerpo. Así, ok. Listo. Hacemos brazo extendido, brazo izquierdo, lo cruzamos y derecho, lo entrelazamos y lo ajustamos al cuerpo, ok. Recuerda inhalar y ensalar. Es importante que siempre mantengamos la respiración para que nuestro cuerpo esté siempre a torno, ok. Cámbialo. Muy bien muchachos, ya está acá y terminamos el calentamiento y vamos para nuestro primer circuito de habilidades motrices básicas, donde vamos a trabajar desplazamientos, los diferentes desplazamientos y vamos a trabajar saltos y vamos a agregarle un componente físico, ok. Para fortalecer y mejorar nuestra capacidad. Listo. La exigencia recuerda que es de ustedes. Listo. Muy bien. Vamos punta de dedos hacia atrás. Ok. Hacia adelante. Estamos estirando todo lo que es la parte del antebrazo. Listo. Ok. Cambiamos. Vamos rápidamente. Eso. Muy bien. Ahora vamos a hidratar. Listo. Vamos a tomar un poco de agua. Les voy a regalar 5 segundos. Tomamos un poco de agua. Secamos el exceso de sudoración y nos vamos con el primer circuito. Ok. Listo. Vamos a inhalar. Mientras ustedes van tomando agua, yo voy explicando el circuito que vamos a hacer. Ok. Vamos a utilizar solamente dos conos. En este caso, ustedes van a utilizar dos zapatos, dos camisetas, dos gorras, cualquier objeto o dos sillas. Lo que ustedes quieran. Ok. Ahora, los vamos a colocar a una distancia más o menos de dos metros. Ya nosotros nos estuvimos acá ubicados. De dos metros. Miren, más o menos, damos dos pasos amplios y los acomodamos. Ok. Solamente vamos a utilizar eso. No necesitamos más nada. Y lo que más necesitamos es la actitud y las ganas de querer ejercitarte con nosotros. Listo. Ya nos recuperamos. Estamos todos activos. Y iniciamos con el primer ejercicio. Vamos a hacer desplazamientos laterales. Vamos a desplazar. Y por 20 segundos. La recuperación siempre va a ser con un trote. De forma de 8. En los mismos conos de recuperación. Y le vamos a agregar, al primer ejercicio, le vamos a agregar una sentadilla isométrica. Quiere decir que la vamos a hacer ahí, con tensión. Listo. Vamos y arrancamos en este momento. Estamos todos listos, muchachos. Estamos listos, muchachos. Nuestros compañeros nos van a demostrar cómo podemos manejar a diferentes intensidades. Uno lo van a hacer más rápido, otro lo van a hacer más lento, otro lo van a hacer de medio. ¿Por qué? Para que cada uno se pueda adaptar a su condición. ¿Ok? Listo. Vamos y arrancamos. Ya con el desplazamiento. Ya. Vamos. Uno. Vamos. Son 20 segundos. Yo llevo el tiempo. Desplazamiento. Velocidad. ¿Ok? Listo. Vamos. Son 20 segundos. Vamos. Tocamos. Recuerda siempre estar activo en casa. Compartir en nuestras redes sociales. No puedes dejar de compartir porque queremos llegar a todos los hogares de la ciudad de Cartagena. ¿Ok? Listo, muchachos. Cambiamos. Hacemos un trote en el puerto. En el mismo circuito. Suave. Inhalar y exhalar. Vamos. Inhalar y exhalar. Listo. Vamos. Listo. Aquí. Contamos tres. Uno. Dos. Y tres. ¿Ok? Vamos con posición. Listo. Empezamos. Ya. 20 segundos. Uno. Dos. Vamos. Yo llevo el tiempo. Tres. Mirada al frente. Espalda recta. Nunca que pasen la punta de las rodillas. Pase la punta de los pies. ¿Ok? Espalda recta. Pecho afuera. Barbilla al frente. ¿Ok? Muy bien. Vamos. Listo. Recupera. Tres segundos. Inhalamos. Y lo vamos a repetir. Lo vamos a hacer dos veces. ¿Ok? Dos veces lo vamos a hacer el mismo ejercicio. Listo. Acomódate. Vamos con derecha, compañeros. Ya. Vamos. Más rápido ahora. Si te sientes bien. Vamos. A meterle. Vamos. Con ganas. Con actitud, muchachos. Que sí se puede. Nada te puede limitar. ¿Ok? Vamos. 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 Nos quedan cuatro segundos. Más rápido. Listo. Vamos. Más rápido. Listo. Muy bien. Recupera. Vale. Recuerda inhalar y exhalar. Listo. Lo quedamos en el puesto. Tres segundos. Vamos. Inhala. 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 Listo. Vamos ahora con desplazamientos frontal. Vamos a hacerlo de frente. Opciones. Vamos a encontrar. Vamos a hacer salto hacia adelante. Tiramos. Salto. Desplazamos al frente. Salto al cono. Giro. Salto al cono. Por 20 segundos. Recuperamos con. Tiempo el trote en el puesto. Del mismo circuito. Y le vamos a agregar 20 segundos de plancha. ¿Ok? Listo. Ahora lo vamos a hacer dos veces. Hay un compañero que lo va a hacer no con salto. Sino que vamos a hacer sobrepaso el obstáculo. Piedad derecha. Piedad izquierda. Para los que tengan problemas de articulación. Para los que no puedan hacer los saltos. Podemos hacerlo de la siguiente forma que lo van a mostrar los compañeros. Listo. ¿Ok? Estamos claros. Arrancamos. Arrancamos. Ya. De frente. Vamos. Salta. Salta. Vamos. Salto. Y salto. ¿Cómo vamos compañeros? ¡Bien! ¡Vamos! Listo. Recupera. Recupera. Si quieres. Puedes recuperar caminando. Si te sientes muy agitado. Puedes hacerlo caminando. ¿Ok? Listo. Recupera. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. ¿Cómo vamos muchachos? ¿Cómo vamos? ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! Vamos con plancha. Pero la plancha la vamos a hacer. Con la... Apoyo la palma a las manos. Y la punta a los pies. Y vamos a tocar con la mano derecha, hombro izquierdo. Cambio. Mano izquierda, hombro derecho. Ojo. El cuerpo totalmente erguido. Listo. Recto. Alineado. ¿Ok? Vamos muchachos. Son 20 segundos. Ya. Vamos. Pausado. Cuerpo. Totalmente. Erguido. Recto. La cadera alineada. ¿Ok? No podemos estar ni arriba, ni abajo. Alineado. ¿Sí? Listo. Vamos. Este lo vamos a hacer más rápido. Y arrancamos. Ya muchachos. Vamos. Salta. Salta. Vamos. Si quieres más, agregale. Recuerda. Que la exigencia es tuya. Vamos. Vamos. Listo. Recupera. Recupera. Inhala. Exhala. Va a recuperar. Va a recuperar. Vamos. Listo. Vamos. Recuperamos bien puesto. Cinco segundos. Recuerda. Inhala. Exhala. Para recuperarnos. Más rápido. ¿Ok? Y controlar nuestra frecuencia cardíaca. Listo. Inhala. Exhala. ¿Ok? Vamos. La última de plancha, muchachos. Vamos. Como vamos. Empieza. Ya. Ya. Eso. Muy bien. Vamos, muchachos. Que si se puede. ¿Puede? Sí. Si yo puedo, tú puedes. Vamos. Vamos. Listo. Recupera. Muy bien. Vamos el último. Y lo vamos a hacer con desplazamientos laterales, pero en diagonales. Como hacer un ocho. Listo. Voy. Desplazo. Paso por encima del cono. Paso. Perdón. Por arriba del cono. Listo. Recuperamos con el trote pasivo. Suave. Muy suave. O caminando. Si te sientes. El papito está trabajando contigo. Está muy agitado. Inhala. Exhala. Recupera. Caminando. Listo. Vamos. Y le vamos a agregar. Unos saltos. En estocada. O tijera. Como le llaman. Ok. Listo. De esta manera. Lo pueden hacer. De esta manera. Que ese es mi flexión. Y si quieren más. Lo haces con flexión más profunda. Listo. Ok. Listo muchachos. Vamos. Estamos listos. Este es el último. De este circuito. Ok. Vamos. Empezamos. Ya. Vamos. Puede ser. Desplazamiento con mucha velocidad. Vamos. Listo. Si quieres. Flexiona un poco más. Paz de recta. Y la mirada siempre al frente. Ok. Vamos. Dos más. Dos más. Vamos. Listo. Recupero. Suave. Troto suave. Función profe. Bien. Caminar. Gracias. Pienso. Pienso. Respira. ¿Cómo vamos? Vamos. ¿Cómo vamos? Bien. ¿Qué pasa? No lo veo bien. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Tiro en la felicidad. La gana. Ok. Vamos. Recupera. Inhala. Exhala. Ok. Inhalar. Exhala. Ok. Vamos. Vamos muchachos. Diez segundos. Empiezan ya. Uno. Vamos. Recuerda las opciones que tenemos. Listo. Siempre vamos a tener una opción para ti. Para todos. Para el niño. Para la niña. Para el adulto. Ok. Listo. Cambia. Recupera. Queda uno. Y terminamos este primer circuito. Listo. Inhala. Exhala. Muchachos. Yo estoy activo. Tengo la energía al cien. Recupera. Y nos vamos a el último. Ok. Ya. Vamos. ¿Cómo se haría en posición de tecundista, David? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería, David? Vamos. ¿Cómo lo hace? Básquetbol. ¿Es de basquetbol? Roque Martínez. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Defensa. Eso. Muy bien. Defensa. Y el patinador. En mucha posición. Ok. Listo. Recupera. Trota. Vamos. Vamos. Queda la última. Si se puede. Listo. Vamos con los saltos. Terminamos. Uno. Dos. Y tres. Vamos. Recuerda que el cambio lo haces arriba. De las piernas. Vamos. 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 Bien. Recupera. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Listo. Y los esperamos. En nuestro siguiente circuito de acondicionamiento físico. Vamos a trabajar todas las partes del cuerpo. Las vamos a activar. Y no necesitamos de ningún material. Solamente de la compañía de tu papá, de tu mamá, de tu hermanito. Para trabajar en pareja. Y para que se nos haga mucho más emocionante la exigencia y el trabajo desde la comodidad de tu casa. Recuerda hidratar. Secar el exceso de sudoración. Y sobre todo, actívate y tu mente siempre al. ¿Ok? Ustedes son los mejores. No se te olvide. Reproducir. Compartir en nuestras redes sociales. Hay mucha gente que no conoce nuestros programas. Vamos a aprovechar desde esta dificultad que estamos viviendo. A que lleguemos a través de la virtualidad a todos los lugares de Cartagena y con regimientos aledaños. ¿Y por qué no a nivel nacional? Porque nos tienen que ver en todos lados. Porque somos Ider Cartagena, tu mejor elección. Listo. Y ya regresamos en nuestro último circuito de acondicionamiento físico. En el cual vamos a trabajar tres series de doce repeticiones de flexoextensión de piernas y de rodillas. Quiere decir que vamos a trabajar sentadillas. Vamos a trabajar doce. Descansamos cinco segundos. Y lo hacemos tres veces. ¿Ok? Luego vamos a trabajar parte central del tronco. Abdominales. Vamos a trabajar alto, bajo y oblicuo. Y nos vamos con flexión, flexoextensión de brazos de codos. Donde vamos a trabajar flexiones de brazos. A la altura, apertura, al ancho de los hombros y cerradas. ¿Ok? Y por eso volvemos a vuelta a la calma y terminamos nuestra clase del día de hoy. ¿Ok? Listo. Vamos a iniciar ahora con nuestra sentadilla. ¿Estamos listos compañeros? Listo. Listo. Recuerda, hombro, rodilla y punta de pie que haga una línea. Y recuerda no pasar la punta de los pies con la rodilla. ¿Ok? Vamos y iniciamos. Ya. Uno. Dos. Vamos. Tres. Vamos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y doce. Recuperamos. Cinco segundos. Y en este circuito nos está acompañando nuestro amigo Héctor Jiménez. Que se encuentra en el lado izquierdo. Quien va a estar haciendo una de las diferentes variables que vamos a estar trabajando para la dificultad o complejidad de cada ejercicio. Listo. Vamos con la segunda. Vamos. Uno. Aprieta bien. Vamos. Dos. Sus cuádriceps y sus glúteos. Tres. Vamos. Cuatro. Cinco. Vamos. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vamos. Vamos que sí se puede. Once. Y doce. Listo. Recupera. Suelta la pierna. Puedes hacer estiramientos. Vamos. Y recuerda inhalar y exhalar. ¿Ok? Vamos a la última. Vamos. Uno. Dos. Vamos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos. Vamos. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez. Once. Y doce. Muy bien. Recupera. Toma. Inhala. Exhala. Listo. Y vamos con nuestro circuito de abdominal. Listo. Vamos a empezar. Addomen alto. Addomen bajo. Y oblico. Eso es uno. Vamos a hacerlo tres veces. Listo. Cada uno de 20 segundos. ¿Ok? Nuestros compañeros van a mostrar cada uno un grado de dificultad para que de pronto se sienta más cómodo como lo hace el profesor David o como lo hace el profesor Héctor o como lo hago yo, no sepa dónde. Listo. Vamos al piso. Todos mirando el frente. Listo. Vamos a hacer, nos acostamos, vamos a levantar punta de pies, piernas extendidas o semiflexionadas. Listo. Y vamos a tocar la punta de los pies con las manos. ¿Ok? Recuerda que los hombros no tocan el piso. Trabajamos de la espalda hacia arriba. ¿Ok? Para mantener siempre el abdomen contraído. ¿Ok? ¿Estamos preparados? Listo. Empieza el jab. Listo. Y levantamos. Ya trabajamos abdomen alto. Vamos con abdomen bajo. Vamos a hacer la extensión de las piernas. Uno va a hacer con apoyo. Otro vamos a hacerlo sin apoyo. Listo. Son 20 segundos. Empieza. Vamos con el oblico. Vamos con el oblico. Ahí mismo. Vamos a hacer rotaciones. Lateral. Levantando el tronco. Levantando el tronco. Abdomen contraído. Y tocamos los tobillos. ¿Ok? Empieza ya. Abdomen contraído. Y recuerda inhalar y exhalar. ¿Ok? Los más. Listo. Reliferamos. Iniciamos nuestra segunda rotación. ¿Ok? Vamos a iniciar con oblico. Luego con abdomen bajo. Y terminamos por último con abdomen alto. Que es con el que iniciamos el circuito anterior. ¿Ok? Listo. Estamos preparados muchachos. Vamos con el oblico. ¿Ok? Ya. Recuerda hacer bien los desplazamientos. Y contrae siempre el músculo que estamos trabajando. En este caso lo oblico que es la parte lateral. Que está en el centro del cuerpo. ¿Ok? Piso. Vamos con. Resistición de. Pierna. Uno. Vamos. Con apoyo. Cocina. Listo. Listo. Vamos. Lomen bajo. Alto, perdón. Empiezan ya. Listo. Muy bien. Recupera. Queda la última. Iniciamos con alto, bajo, oblico. Esta parte de acá. Esta parte del trombo. Listo. ¿Cómo vamos muchachos? ¡Reventes! Vamos. Empezamos con abdomen alto. Tienes más arriba. Estiro el rombo. Empiezan ya. ¡Vamos! 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 Vamos a hacerlo bonito abajo. ¡Vamos! ¡Aprovechar la posición y empiezan ya! ¡Vamos! arriba de los hombros, abdomen contraído, recuerda inhalar y ensalar dos más, listo vamos, lo último vamos, empiezan ya listo, recuperamos, nos ponemos de pie y vamos a recuperar, inhala y exhala, ya trabajamos tren superior, con la sentadilla, parte central, los abdominales y vamos a trabajar ahora parte del tren superior, que es la parte de arriba de nuestro cuerpo, ok, listo, recuerda, vamos a trabajar abiertas, normales, altura de los hombros, altura y cerradas, ok, muchachos, vamos a hacer de estas dos series nada más, vamos a hacer cinco abiertas, cinco intermedias y cinco cerradas, ok, estamos listos, estamos listos, listo, vamos al piso, son cinco, 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 recuerda la variante que siempre hay, ok, vamos abiertas y voy, uno, dos, tres, cuatro y cinco, cerradas, uno, dos, tres, cuatro y cinco, cerradas, uno, dos, tres, cuatro y cinco, listo, bien, recuperamos, listo y hacemos nuestra segunda y última serie, ok, vamos a activar, mantener nuestro cuerpo activo, recuerda que desde la comunidad de tu casa, LIDER te mantiene activo, y cuídate, recuerda tener siempre las medidas de bioseguridad al salir de la casa, estando en tu casa, lavarte muy bien las manos, siempre, cada 30, 40 minutos, lavarse bien las manos, listo, y regresamos ahora a la vuelta a la calma, ok, vamos a inhalar y exhalar, recuerda que tenemos que volver nuestro cuerpo al estado inicial, la frecuencia cardiaca debe estar abajo, y vamos a hacerlo con una caminata en el puesto suave, inhalando y exhalando, ok, otra vez, inhala y exhala, listo, vamos a hacer estiramiento, vamos a hacer elongaciones, listo para recuperar nuestro músculo, para que nuestro próximo jueves estemos a tono en nuestra próxima mega clase, recuerda, todos los jueves a las cinco de la tarde nuestra mega clase que trae el Instituto Digital de Deporte y Recreación de la Ciudad de Cartagena, ok, iniciamos, puntica de pie, vamos, estamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, vamos, cambia, recuerda, siempre la respiración es fundamental, ok, y relájate, relaja el músculo para que pueda tener la elongación que necesita, ok, listo, cambia, las dos piernas juntas, vamos estirando toda la parte posterior de la pierna, los esquiotibiales, bien, más aire, abrimos, y vamos a tocar con la mano izquierda, punta de pie derecho, ok, palta recta, bien, cambia, muy bien, muy bien, vamos las dos, punta de pie, palta recta, listo, presiona, pierna derecha adelante, izquierda atrás, y hacemos una flexión, y la cadera hacia adelante, liso, cambia, ok, hacia adelante la cadera, recuerda, pecho fuera, ala, lisa, ok, liso, bien, abre piernas, y vamos a tirar el tronco, bien, cambia, liso, semiflexión de piernas, y dejamos caer todo el tronco liso, relajamos, brazos, lentamente relajamos, semiflexionadas las piernas, liso, ahora, alfira el cuádrice, cambia, Muy bien, ¿cómo vamos? Muy bien, muy bien Listo, brazos al frente Tica de dedos Hacia atrás Ahora hacia abajo Listo, cambia Cambia Muy bien, vamos, brazo derecho Usamos y entrelazamos con brazo izquierdo Cambia Listo, hacemos pequeños giros laterales La ventilación del cuello Ok, adelante y atrás Dejamos atrás con la punta de los dedos Vamos a ayudarnos con el mentón Ahora hacia atrás Listo, muy bien Terminamos nuestra gran mega clase Y recuerda, todos los jueves El Instituto Distrital de Deporte y Recreación De la ciudad de Cartagena Te invita a las 5 de la tarde Por Facebook Live Esta gran mega clase que es para todos ustedes Ok, nos vemos Chao, chao 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 ¡Gracias!